¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Raúl y ya Silvestre. En las pequeñas anécdotas de grandes compositores, hoy vamos a hablar de uno de los más importantes compositores de México, el gran Silvestre Revueltas. ¿Qué? Me refiero a Silvestre Revueltas. El gran Silvestre nació ya casi para terminarse el siglo XX. Es más, ¿qué decir el siglo XX? El año. Bueno, 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 el mes. Bueno, bueno, digamos que el día, o nació, como dice la canción, nació con el siglo XX. Bueno, continúa. Bueno, el gran Silvestre Revueltas nació el 31 de diciembre de 1899 en Santiago Papasquiano. ¿Dónde es Santiago Papasquiano? En el estado de Durango. Que también me vas a decir que su padre y su madre fueron sus primeros maestros como Beethoven y Vivaldi. No, en este caso no. Gregorio Revueltas y su esposa Romana Sánchez soñaban con tener, aunque sea, un hijo o hija poeta, pintor, pintora, escultor, escultora, músico, actriz, actor. Oye, tranquilo, síguele con historia. Bueno, pues sí, ellos quisieron tener hijos artistas y no solo se les concedió tener a Silvestre, sino al hermano mayor. Algunos de sus hermanos fueron artistas. Algunos, pues, ¿cuántos eran? Doce. Doce. Sí, doce. Pero doce. Sí, Fermín, pintor y muralista. Doce. Fermín, pintor y muralista. Consuelo, pintora. Rosaura, actriz y también bailarina. Y escritor es el poeta José Revueltas. Bueno, pero volvamos con el tocayo, sí. Volvamos con el tocayo tuyo. ¿Qué fueron sus maestros o cómo fue que aprendió? Ah, pues Silvestre contó alguna vez que en 1906 comenzó con clases de violín con el maestro Francisco Ramírez. Pero para 1911 ingresó en el Instituto Juárez de Durango. ¿Durán York? Durango. Durán York. Durango. Durán York. Durán York, pues. Durán. Tiempo después, se traslada a México, distrito... Fela. Las Emex. Sí, es correcto. Ingresa al Conservatorio Nacional y estudia violín con el maestro José Rocabruna. ¿Roca, roca? Rocabruna. ¿Rocabruno? Rocabruna. Rocabruno. Rocabruna. Y composición musical con, nada más y nada menos, Rafael J. Deño. ¿Quién es ese? Un gran músico, compositor, académico... Bueno, concluye sus estudios y forma parte de la Orquesta Sinfónica Nacional en 1916 y un año más tarde se convirtió en primer violín. ¿Concertino de todos los violines? Digamos que si era una orquesta, el concertino, el más importante de todos los violines. Pero a poco tiempo, se marcha a estudiar a Austin, Texas para estudiar composición y se gradua en concertista y violín y, por supuesto, compositor. Revueltas, para ese entonces, escucha a Claude Debussy y descubre que la música que tenía en mente, una música con diferentes colores, un lenguaje musical con el que se siente totalmente identificado con el compositor francés... ¡Oye, qué moderno! ¿Quién? ¿Quién? ¡Claro! Para inicios de la década de los 30, escribió obras sinfónicas como Launáhuac, Esquinas, Ventanas... En 1937, marcha a España y participa de manera activa en la guerra civil a favor del bando republicano. Con él, viaja también Octavio Paz y grandes intelectuales de México. ¡Guau! Es en 1938, cuando Silvestre Revueltas compone cinco piezas para niños y dos profanas. Son piezas cortas, cortas con letras de Antonio Trueba y Federico Garcelorca, el gran Federico Garcelorca, el poeta español. Compuso también ballet y música para cines, el gran Federico Garcelorca en 1933 y las obras orquestales Ocho por Radio, Redes, homenaje a Federico Garcelorca y la noche... Federico de Garcelorca y la noche de los mayas, además de la obra sinfónica inspirada en el poema Sense Mayá... ¿Sense y qué? Sense Mayá... ¿Su qué? No, Sense Mayá la Pulega... ¿Sense Mayá la Pulega? Sí, que fue inspirada en un poema del poeta cubano... Nicolás Guillén... Nicolás Guillén... 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 También compone música para películas, Los de Abajo, La Noche de los Mayas, Redes... ¿Esa la viste en su estreno? Oye, no, estas son muy bien, son películas como de la década de los cuarenta. Silvestre Revueltas muere en la Ciudad de México en 1940. Sobre este gran compositor, el escritor Octavio Paz dijo... Era como el sabor del pueblo, cuando el pueblo es pueblo y no multitud. Era como una feria de pueblo. La iglesia asaetada por los fondos de artificio. Plateada por las cascadas de agua. Fortaleza inocente y cándida. Humeante ruina que gime en los sonidos. En los ayes de la cohetería agónica. El mágico jardín, con su fuente y su kiosco con la música heroica. Desentonada y agria. Y los cacahuates en pirámides. Junto a las naranjas, las jícamas, terrestres y jugosas y las cañas de azúcar. Con sabor a estrella líquida y tierra inocente. Plantadas militarmente como fusiles o lanzas en las orillas de las calles. Noticias Разogados. Cirajaban. Cirajaban. Después de那 para encerrar. Un marzo. Másullos.